¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a una pareja recién casada, un novio y una novia. Empecemos a dibujar. Primero voy a dibujar al novio, su nariz y su boca sonriente, su cara y su cabello. Luego voy a dibujar su cuerpo. Él lleva corbata, una camisa y un traje muy elegante. Luego dibujo los detalles de su traje. Dibujo sus brazos y sus manos. Sigo con sus piernas y sus zapatos como esto. Junto a él dibujamos a su hermosa novia. Luego dibujo sus bonitos ojos, su nariz y su boca sonriente. Empiezo con su cara. Más tarde dibujo el cabello muy largo. Sigo con su cuerpo. Ella lleva un collar con un colgante de corazón. Luego saco su brazo. En su otra mano dibujo un bonito ramo de flores. Luego dibujo el resto del vestido de novia. Luego dibujo los detalles. Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Yo coloreo la piel de los novios en crema. Luego uso rojo claro para su boca. Yo uso este marcador marrón oscuro para su cabello. Luego le coloreo la corbata de negro. Y también todo su traje y zapatos. Su camisa se va a quedar blanca. Para la piel de la novia voy a usar el mismo marcador en crema. Luego le coloreo la boca de rojo claro. Luego le coloreo el cabello castaño medio. Utilizo rojo. Amarillo. Coloreo. Coloreo su ramo de rosas rojo claro. Amarillo. Verde. Para colorear voy a usar los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde claro. Verde oscuro. Azul claro. Azul oscuro. Púrpura. Rosa. ¡Excelente! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!